¿Está bien, Ayada? Ahí estamos, ahí estamos, Veracita Saludos, de parte de ti, ti, tigre, es el original, hay otro, es de pequeña traviesa, de puro calitos, haciendo historia. Nos dijeron que era la prevención de San José. A ver si nos dijeron la verdad, eh. Vamos llegando, vamos llegando apenas, apenas. Se nos hizo tarde otra vez. A ver si aguanto, porque me ando queriendo enfermar. Me ando pegando un córrele que te alcanzo otra vez. Híjole, llevo pastilla y pastilla y nomás nada. Échale ganas, tigre, ánimo. Ánimo, ya que salga corriendo de aquí. Ahí estamos, salimos para todos nuestros suscriptores, siempre, si ven, que ya no les grabo, es que ya corrí. Ya corrí. Soy, Manny. Saludos. Saluditos. Saludos, don Chuy. Ahí está, don Chuy, el de los dominos. Establez para nuestro amigo. El M.M. El de la cotorrina, y para todos los de la cotorrina. Los invitados para que escuchen la cotorrina en la 107.5, la radio, que te consiente. Establez para todos. A ver, vamos. Vamos a bajar un poquito para acá, para que ya viene. Vamos a grabar a todos. Ahí viene, ahí viene ya la prevención. Un saludo. Saluditos. A todos los de Nuevo, California. Ahí está, ya dijo. Sergio, Don Salvador, Ismael, José Luis, Antonio, Rodrigo, Ismael, y mi abuelito, Juan, de parte de José Luis. Saluditos. Sí, gracias. Ándale, gracias. Saludos. Oye, los trae todos apuntados, eh. Y me faltaron 20. Ah, le faltaron 20, pero ahí los traen en el teléfono apuntado, mírenlo. Salió. Ah, no, gracias. Ahí estamos, saluditos para todos. Nomás que yo no me acuerdo para quién es hijo. Para el otro en general. Cuídese. Ahí estamos, gracias para todos en general. Nos dio como 20 nombres, dice que le faltaron otros 20. Híjole. O ni modo, así es. Qué buena memoria tiene como el maestro Alfonso y el morrito de las pilas. Maestro Fito, ¿dónde están? No se dejan ver. Oye, ¿no bajan a la plaza, da? ¿No les gusta o qué? Voy por ellos. Feliz, feliz jueves de agosto 2024. Jueves, 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 jueves. Ah, ya llegó mi peque también. Apenas llegó. Jeje. Y Ángel. No lo vamos a grabar una hora, ¿eh? Sale. Saluditos desde Jalos, Jalisco. Esperemos que les guste nuestro trabajo. Dios quiere que estemos en la mente de todos los de Jalos y los de afuera de Jalos también. por muchos años por muchos años hacemos esto con todo, todo corazón para cada uno de ustedes. Aguas con los morros. Aguas, 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 morro. Vete para allá porque me tumbas. No, esto no se fijan y corren. Ya me andaba tumbando. No, no. Se oyó cuando dije quítate morro. No, yo tienen cuidado. Ayer no te voy a andar tumbando otra vez. No, cuando... Ya dos veces. Ay, gole. Y cuando estornudo. ¿Cómo le aprieto? Ay, carajo. Qué feo es esto cuando ando uno malo. Y miren, aquí ando. Sí, la parroquia de San José. Otros sí nos dijeron bien. La parroquia de San José de la Pregnación. No se trabe, tigre. No, es que me estoy asustando. Aguas. No, no, no. Saludito muy especial a todas las personas que ayudan para para lo de la Virgen siempre. Para cualquier cosa que ayudan. Saludito a ellos y que Dios les bendiga y que puedan ayudar mucho más. Para todos los que hacen los carros alegóricos. ¿Qué dijo? Hay palabras que no puedo decir. Me trabo. Saludito a todos los que hacen buen trabajo. Para nuestra Reina la Virgen de la Asunción. La Virgen de la Asunción. ¡Gracias! 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 ¡Aplausos, aplausos, aplausos! ¡Viva! ¡Que viva! ¡Que viva! La pregación de la parroquia San José Hoy fue su día Hoy jueves Agosto 2024 ¿Quiere ir rápido a la iglesia? ¡Que viva! 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 Los lobos azules, si hubo gente también oye, bastante Música ¡Suscríbete! Buenas tardes. ¡Suscríbete! 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 ya pinto una nube miren, es la que no llueva porque es Loro Castillo la peregrinación de la parroquia San José bastante gente, bastante gente miren, saluditos pues ya no caminó, que pasó ya no caminó, ya no caminó es que hay mucha gente hoy ay vaya vamos a grabar los que faltan porque hay que grabarlos a todos a todos, tigre vamos a grabar los que faltan saludos a todos todos los ausentes por aquí los queremos ver un día caminando por la preguinación ya, 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 casi acaba ya casi acaba miren más que chulada saluditos ahí está su galo San José de la Jalisco para todos les mandamos saludos ojalá que estén bien de parte de tigres de esta pequeña traviesa haciendo historia ya, 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 ya yo lo voy a acabar aquí porque ya no caminó ahí está como dice me voy me fui bye adiós tigre 13 y pequeña traviesa de puro Jalitos haciendo historia bye ya falta poquito nomás